No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.